Estamos listos para recibirte en nuestra máxima fiesta. Soy Luz Mariana Morales Córdoba, orgullosa embajadora, KMSG Tabasco 2017. Conoce a las embajadoras rumbo a la flor de oro Tabasco 2017. Balancán, Aranza Huerta Abreu. Cárdenas, Bárbara Paola Arenguren Rosique. Centra, Hildy Reyes Colorado. Centro, Jenny Paola Vázquez Ruiz. Comal Calcó, Katherine De La Fuente. Tunduacán, Beatriz García Gallegos. Emiliano Zapata, Andrea Aiza Valenzuela. Bumanguillo, Paula Martínez Leue. Jalapa, Kiara Itzayani Andrade Flota. Jalpa de Méndez, Pamela Espadas Pérez. Jolota, Zulma Marlene Lara Ceballos. Macuspana, Ester Falcón González. Nacajuca, Mareina Gutiérrez Serino. Paraíso, Carla Lorena Romero Juárez. Tacotalpa, Evelyn Pintado Pérez. Tiapa, Fernanda Paricio Cano. Teno Sique, María Fernanda Bates Marín. Expo Tabasco 2017. Ven y disfruta de la máxima fiesta de los tabasqueños. Teno Sique, María Fernanda Pintado Pérez. Teno Sique. Teno Sique. Teno Sique. Teno Sique.